La historia se escribió así. Por sublevarse, constituyendo una seria amenaza para los pobladores blancos. Así surgieron varios líderes de negros y marrones o alzados, tales como Diego del Campo, Diego de Guzmán y el más célebre de todos, Sebastián Lemba. La corona trató de enfrentar la situación nombrando gobernador de la colonia y presidente de la Real Audiencia al licenciado Alonso de Cerrato, quien tuvo como encargo enfrentar los alzamientos como el acontecido un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. Gracias por ver el video.